Muy buenos días a todos. Es hermosa esta mañana poder compartirla y conmemorar tan hermoso evento en nuestra historia. Yo me abuelco de todas las palabras anteriores que nos precedieron y recordaba un poquito y trataba de imaginar en un día de sol a aquellos hombres en la cordillera, ese solcito que calentaba quizás ese frío que habían atravesado y tiempos de alegría o de compartir, pero también esas tormentas de nieve, donde el frío penetraba los huesos, el desánimo, el desaliento, pero ahí surgía el amor, como decía el párroco, muy apropiada de las palabras de la escritura, la fe, la esperanza, pero por sobre todas las cosas, el amor. El amor hacia la patria, hacia un mundo libre. Yo creo que muchos pensaban en sus hijos y los animaba a seguir luchando y enfrentando cada día con este valor propio de lo que ellos han dado. Y es lo que día a día tenemos que proponernos, el luchar por este amor hacia la libertad, hacia nuestros ideales, por nuestros hijos, por nuestros alumnos, por nuestros vecinos. Y los aliento y los animo en esta mañana, en esta hermosa mañana de sol, entender que acá no se trata de individualidades, sino de un trabajo compartido con el otro. Creo que se alentaban mutuamente y cuando uno decaía estaba el otro que lo ayudaba y lo animaba y lo levantaba. Así que los animo, pueblo de monte, poder día a día tomar este compromiso, como hablaba nuestro intendente, este amor a la patria y este amor para con el otro y hacer juntos un lugar mejor para vivir. Por nuestros hijos, por nuestros alumnos, por nuestra educación. Así que muchas gracias por estar aquí en esta mañana, gracias a la amada escuela número uno, a cada uno de los chicos y disfrutemos de este tiempo compartido. Muchas gracias y que podamos disfrutar todos juntos.